Inmediatamente la ataca, justo antes de entrar en su domicilio, este joven no portaba armas de fuego ni armas blancas y aparentemente ante los gritos y la defensa de la muchacha, él se habría asustado y se habría ido. Esto, según las palabras de Débora, que es quien va a declarar hoy aquí en la Fiscalía, ocurría en los primeros días de agosto, ya no supo precisar la fecha, pero es un testimonio clave para también identificar el perfil psicológico de este joven Lucas, a quien la familia identificó en uno de los videos y entregó el sábado por la noche a la policía.